La Navidad para mí significa fiesta, disfrute y reflexión. Es el momento en el que yo paso mayor tiempo con mi familia, en el que comparto de esos momentos de reflexión, de pensar qué hicimos en el 2012, qué nos depara el 2013, qué aprendizaje tuvimos, qué buenas o malas experiencias tuvimos, porque creo que tanto lo bueno como lo malo, de alguna manera nos ayuda a seguir creciendo y fortaleciendo nuestro carácter. De los logros de este año a nivel proyectos, maestros del web, foros del web, mejorándolas son los proyectos en los que he estado más involucrada y definitivamente el haber organizado parte de las conferencias que se hicieron a nivel Latinoamérica este año con Mejorándola, estos eventos sobre diseño, desarrollo y tendencias para la web. A nivel personal sin duda fue haber terminado dos maratones este año. El año pasado yo solamente me dedicaba a correr 21 kilómetros, pero luego tuve la experiencia de ver a unos amigos que hicieron una maratón completa a 42 kilómetros y entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no como propósito de año para el 2012 terminar una maratón? Y resulta que terminé dos, o sea que sin duda muy satisfecha por ese logro. Maestros para el próximo año. Bueno, se vienen con nuevas propuestas de aprendizaje. En la actualidad estamos viviendo una crisis de la educación y hacia dónde va, y qué vamos a hacer y cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces creo que Maestros del Web viene de la mano de todo esto y trae para ustedes más contenido, más apoyos y recursos para los maestros, incluso nuevas propuestas de talleres, de cursos, de eventos. Así que no se lo pierdan. Aparte de Maestros del Web, Foros del Web, y 120 segundos les deseo lo mejor para esta Navidad.